¿Cómo te pasa el caso? ¿Quién te mancheteó y dónde? Por lo nada de mao. Por lo nada de mao. Es la charla que manchete de ame, se echaban esto. ¿Ah, por lo nada de mao? Sí. ¿Por qué te mancheteó? Porque los de ame, yo iba a cobrar y entonces pensé que me quedaba. ¿Te cayeron tres? ¿Están presos ellos? No, no, no. ¿Tú solo? Ya sé que contaba me estaba presos. ¿Cómo le llaman a la gente que te ame, te ame? De nieto. ¿Y los otros dos? Luis. Luis, qué. Y los dos, mis hijos. ¿Te debían mucho dinero ellos? Nuevecientos. Nuevecientos setenta euros. ¿De qué ellos te lo debían a ti? ¿De dinero? ¿Tú le habías hecho algún trabajo? Sí. Tú fuiste a cobrar y te entran a machetazos y una vez. Sí. ¿El nombre es tuyo? ¿El día? ¿Qué te hacía? Gracias.